Hola, este tipo corruela, pero no es. ¿No es corruela? No. Hola, a mí por qué no se ve nada. Mira. Mira. O sea, que también es Juanito, ¿no? Hola, hola, amigos. Buenas tardes. Miren, estamos aquí. Ando paseando con el Juanito. Aquí les presento al famoso Juanito. Ahí anda su mamá. Y mira. Qué hermosas flores. ¿Ya vieron? Esta se parece a la... ¿Cómo dices que se llama, hija? A la corruela. Mire. ¿Ya vieron? Mire. Ahí está. Porque andamos recogiendo pipichas, miren. Mira. Mira. Este es el... ¿Esta flor cómo se llama? ¿Cuál? Esta. El ojo de gallo. Así lo conocemos acá. Ah, se llama como ojo de gallo. Miren. Ya se lo comió el Juanito. La flor. Era flor. ¿Ya vieron? Es que andamos con el famoso Juanito. Mire. Mire. ¿Ya vieron? Y esta es la famosa... El que da guaje pedorro. Guaje pedorro. ¿Ya vieron? Y estamos aquí en... En un cerro. Mire. Mire, mire. Miren, amigos. ¿Ya vieron? Estamos en el... ¿Ya vieron? En el pueblo. Mire. Qué hermoso se ve. Mire. ¿Ya vieron? Desde acá hasta donde vemos. Ya miren. Miren lo que hemos estado juntando. Miren. Mucha pipicha de cerro. Esta se llama pipicha de cerro. Miren. ¿Ya vieron? Y miren mi hermana qué grandota. Saca, miren. Miren. ¿Ya vieron? Preciosas. Una buena salsa. Dice ella. ¿Qué salsa pinta? Con pipicha. Una buena costilla de Juanito. Y ya comimos. Ahí está el Juanito. Es un borrego. ¿Ya vieron, amigos? No sé. Aquí andamos con... Esta flor... ¿Tú sabes cómo se llama esta flor, hija? ¿Cuál? La roja. Ah, igual. Es como ojo de gacho. Es decir, también es como ojo de gacho. Ajá, dice que es en roja. Y estas saben cómo se parecen como los girasolitos. Miren. Como los girasolitos. ¿No es la famosa flor de hormiga? No. ¿No? No. Ah, miren. Miren, amigos. Yo les quería mostrar esto. Miren, acá está. Esta es la... Esta es la novia de sol. Miren. Miren. Ahí está. ¿Ya la vieron? Ay, acá está, 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 acá está. Ahí está. Miren. Hay muchas. Miren. Miren. Hay muchas flores que son de cerro. Miren. Ahí anda mi hermana. ¿Ya vieron? Anda cortando pipiche. Miren. ¿Qué les parece? ¿Ya vieron? Miren. Desde esta parte podemos ver hasta... Hasta los cerros de Tecal y de Herrera. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, amigos? Qué precioso está el cielo ahorita. Va a llover al rato. Se ve con... Tenemos un viento fresco. Porque a la derecha está un, este... El pico de Orizaba. Un volcán. Desde hace muchos años. ¿Ya vieron? Miren. Miren. Miren, para que vean que si se da la pipicha en el cerro, les presento. Esta es... Esta es la pipicha de cerro, miren. Y huele bien rico. Bien rico. Ah, miren. 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 Esas son las flores que se encuentran aquí en el cerro. Ahí está. ¿Ya vieron? Y esta es la pipicha de cerro. Miren. Esta. Esta que estoy cortando. Miren. ¿Ya vieron? Cuárdale. ¿Ya vieron? Miren. Les muestro todo lo que podemos encontrar en este. En este. En este cerro. Miren. Esa quincea que... Y da una... Como si fuera huaquito. Pero no se come. Eso sí. Eso no se come, amigos. Miren. Ah, miren. Aquí se dan los famosos cochinitos de cerro. Esos los... ¿Cómo le dicen? Este... ¿Eh? Son los famosos viejos. Ah, son los famosos viejitos. Miren. ¿Ya vieron? Miren. ¿Ya vieron? Miren. Vamos viendo. Esto está precioso. Miren. Miren cuántos ya juntó mi hermana. Esta es mi hermana, la más chiquitita. Pachona. También me ando, pachona. ¿Ya vieron? Ay, mira. Ya llegamos acá, mira. A donde está el quiote. Ese es el que cortaba mamachayo. Ahí está. Ahí está. ¿Ya vieron? Vamos caminando. Ahí está. No quiero que se... Se queden con la duda de... De saber. Ahí está mi otra bolsa. Miren. 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 ¿Ya vieron? Miren qué precioso. ¿Quién quiere venirse? Vénganse acá. Que estamos aquí. En el meretito cerro de... Alceseca. ¿Ya vieron? No, si yo no les miento, amigos. Caminando. Andamos, miren. Andamos pisando. Ah, miren. Aquí acaba de cortar mi sobrina. Esa es la famosa novia. ¿De qué? ¿Novia de qué? De sol. Novia de sol. Ah, miren lo que acabamos de encontrar. Bueno, me lo enseña mi sobrina. Miren. Miren. Qué hermosa flor. ¿Cómo se llama esta, hija? Miren qué preciosa. ¿La qué? Ah, la chiculuña. Miren. Y trae mucha flor. Miren qué preciosa. Miren. Miren, miren. Ay. Disculpenme, amigos, pero yo me voy a llevar esta flor. Porque traigo con que quitarla, miren. A ver. ¿De parte? De parte. Espérame, espérame. Miren, miren. Vamos a sacar. Espérame, mija. Espérame, espérame. Lo que no quiero es lastimar a la planta que me voy a llevar su flor. Perdón. Pero me voy a llevar la flor de esta. Miren. Lo que la naturaleza nos dio. No debería de hacer esto, ¿verdad? Pero a mí me encantan las flores. Y principalmente este tipo. De flor. Miren. Ya la saqué. Miren. Miren. Me la llevo. Miren qué preciosa está. Miren. No debemos quitarlas porque es algo que Dios nos regala. Pero miren. Miren qué preciosa, miren. Vamos a llegar a poner en un vasito de agua. Miren qué preciosa. ¿Ya vieron? Está hermosa. Yo me la llevo. Me la llevo. Así que amigos, miren. Aquí hay maguey. Aquí hay maguey. Me imagino que ha de ser su fruta. Miren. Esto es lo que la flor que les enseñé. Esa es, miren. Ahí está. ¿Ya vieron? Miren. No, esto está increíblemente hermoso. Miren. Estamos hasta acá. ¿Ya vieron? Más clarito que ni el agua. Miren amigos. Está precioso. Bueno. Miren. Ay, miren. Ya vive mucha gente. Miren. Hasta allá estamos aquí viviendo. Miren. Está en la casa. ¿Ya vieron? Pues miren amigos. Ya les mostré lo más que pude. Porque esto está increíble. Pues yo sigo acá en el cerro. Miren. ¿Ya vieron? Está precioso. Sí. Miren. Ahí está el Juanito. ¿Ya vieron a Juanito? Ahí está. Allá está. Allá anda mi hermana. Y esto, todo esto es. Lo hermoso que podemos encontrar en el cerro. ¿Ya vieron? Miren. Estoy presentando la flor que se encuentra aquí en los, en el cerro. Porque la pepicha que les enseñé también tiene, también tiene flor. Miren. Miren. Aquí hay otra flor de cerro. Miren. ¿Ya vieron? Qué precioso. Está. Esto está increíble. Ajá. No lo arranques. Eso no lo arranques, hija. Eso que se quede. Miren. Ese es el que da la flor blanca. Y aquí nos hemos encontrado. Miren. Miren. Ahí hay flor. Aquí hay muchas cosas que podemos encontrar. Y sobrevivir. Así que si ustedes quieren regresar, vénganse. Vamos a caminar aquí en el cerro. A seguir recogiendo pepicha. Y a seguir paseando con nuestro famoso Juanito. Que se comió nuestra flor. ¿Ya vieron ese Juanito? Miren. Esta es la flor que les digo. Esta pepicha es esa flor que tiene. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Miren. Ahí está la flor. Y pues nos vemos hasta la próxima, amigos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.